Se prendió fuego y perdimos todo, todo, todo perdimos, no nos quedó nada y está todo hecho ceniza. En la entrada de la puerta estaba el enchufe con un alargue que enchufaba la tele y dos aparatos más. Y no había luz y volvió fuerte la luz y empecé a prender fuego y fui a buscar un balde con agua y tiré y más fuerte fue el fuego, que se fue todo para el lado de la ropa y no, gracias a Dios no se fue para el lado de la puerta, que pude, enchema no podía abrir la puerta porque estaba muy caliente y agarré de la manijita y no podía abrirla, estaba muy trabada ahí. Me empujé y abrió la puerta y ahí es cuando agarré a los dos nenes, a la nena y al nene y salí para afuera. Cuando salí justo pasa un muchacho, un vecino con un remisero y frenan y me ayudan a sacar a los chicos. Salto al tejido y nos salvamos porque después cuando salimos se prendió fuego todo para el lado de la puerta y ahí es donde perdimos todo, todo, no nos quedó nada, nada, cuatro somos. Mi marido, la nena de tres años, el nene de un año y yo. Empezar de cero de vuelta, empezar de cero los cuatro y tratar de salir adelante. Lo importante es que no le pasó nada ni a los chicos ni a nosotros. Y nosotros vivimos en Bustillo, en la calle 148 y 48A y esquina 48A, número 4705. En ropa, zapatillas, todo va a ser bienvenido. Así que nada, muchas gracias a todos.